Ayer hablamos de las 5 cosas que más me gustaron de FIFA 23 Hoy vamos a hablar de las 5 cosas que menos me gustaron de este grandioso juego En ningún orden en particular UCIETRAI.COM es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23 Y si introduces el código GORITA dan hasta un 6% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes que hacer, link en la descripción Maceros, ¿cómo estamos? Bueno, inmediatamente terminé de grabar lo que más me gustaba Ahora vamos a grabar lo que menos me gusta De nuevo, no es ningún orden en particular Simplemente son 5 cosas que no me gustaron este año Empezando por lo que están viendo en pantalla Sí, PROCLUBS me parece el mejor modo del juego Pero yo nunca lo había experimentado Y este año experimenté algunas de las cositas de las cuales las personas se quejan Una de ellas siendo que uno no puede tener sustituciones O sea, cuando uno entra por ejemplo al equipo de uno, ¿verdad? Yo me meto acá y cada uno selecciona la posición que quiere jugar ¿Verdad? Y uno tiene la banca Como pueden ver ahí, ahí hay una banca donde dice todo vacío Pero esa banca no sirve para nada porque uno no tiene sustituciones durante el partido Es algo que me encantaría que agregaran Tener sustituciones, ¿verdad? Pero es algo pues EA Sports como que no le mete mucho esfuerzo a este modo Entonces dudo mucho que sustituciones vayan a salir en EA FC24 Pero sería algo fenomenal que hiciera Aparte algo que no me gustaba en PROCLUBS Pues yo tengo PS5, ¿verdad? Pero los compañeros, mi equipo está en PS4 Porque muchos compañeros no tienen PS5 Y es el bug que pasa cuando uno saca el balón y los jugadores se quedan quietos ¿Verdad? Eso es algo que, o sea, no puede que un modo de juego tenga ese bug todo el año Y no lo hayan corregido Y estamos a una semana que se acaba el juego y no lo corrigieron Y eso ya no lo corrigieron Ojalá para EA FC24 no esté Pero hay que rezar para eso, ¿no? Número 2 Y de esto hablé en el video pasado Y es el nerfeo de Lengthy Eso, parce, para mí Cuando hicieron eso, dañaron completamente el juego Y yo entiendo que hay personas que dicen No, Gori, no es que lo hayan nerfeado Es que cuando salió el juego lo sacaron mal Eso es mentira Eso es mentira, ¿ok? El juego funcionaba bien con el Lengthy Porque se podían usar todo tipo de jugadores Los chiquitos eran ágiles Pero de pronto no ganaban en carrera de una Los toscos eran toscos Pero eran rapidísimos gracias al Lengthy ¿Ok? Lo empezaron a nerfear o a corregir Como dicen algunos que es que lo corrigieron Cuando los pros se empezaron a quejar Los creadores de contenido se empezaron a quejar Todo el mundo, todo el mundo Y esto lo he dicho en varios de mis streams Todo el mundo siempre se queja De que el juego es corre calles Y yo he visto mucho pro y mucho creador de contenido No, pero es que yo no quiero que el juego sea corre calles Al fin sacaron un juego Que no era corre calles Donde dependía más de tocar el balón De hacer el skill del momento adecuado Porque no había mucho speed boost Donde todo era más de armar la jugada Y que hizo la gente Quejarse y decir que No, pero es que mi Vinicius debería estar ganando Corriendo O sea, lo que quieren en verdad Es que sea corre calles Lo que pasa es que Dicen esas cosas Es para apelar a la gente Apelar a la gente que no le gusta Que el juego sea corre calles Pero cuando quitan eso Entonces se empiezan a quejar y llorar Y eso pasó muchísimo Parce Yo todos los días me metí a Twitter Y veía uno que otro pro player No voy a mencionar nombres Porque no soy ese tipo Pero si ustedes se meten Vayan y busquen a su pro favorito Y se van a principio de año Cuando salió FIFA Y busquenle un tweet Que de más que por ahí lo tiene Diciendo que Que mierda Que mi Vinicius no gana Que mi Mbappé no gana corriendo Que no hay que Ok Para que entiendan que La gente siempre dice FIFA es una mierda Queremos un juego diferente Y cuando FIFA hace algo diferente La gente se queja Entonces No se quejen del juego Porque esto es lo que les gusta a ustedes A ustedes les gusta que sea corre calles A ustedes les gusta que los skills sean buggeados A ustedes les gusta el speedboot Y a ustedes les gusta Toda la mierda de este juego Es divertido al fin y al cabo Yo si para mi era increíble Lengthy Para mi fue lo mejor Que le pudieron introducir al juego Lastimosamente lo quitaron Y de eso hablé En el video pasado De porque me gustaba Entramos a la tercer cosa Que no me gustó Y también tocamos de esto En el video pasado Y es Que nos quitaron herramientas Si quieres saber exactamente Que herramientas estoy hablando Pueden ir al video pasado Se los voy a dejar Allá en la i Para que hagan click Pero El modo de defender En este juego Donde todo el mundo Se metía al área A defender Todo el mundo Y en especialmente En la versión PS5 Era muy difícil romper una defensa Porque la defensa Se posicionaba mucho mejor Era más fácil Lugar en PS4 Era un poco más difícil Lugar en PS5 Pero Pero igual Era como más divertido Por el movimiento De los jugadores Bueno De todas maneras Lo que yo estoy hablando Es del modo de defender Muchas personas Eran Es que eran los dos extremos Era O defender Todos encerrados En el área Y cuando no podían hacer eso Era prender Esa presión infernal Que supuestamente La nerfearon Para este próximo Para este próximo juego Esa presión infernal Era horrible Entonces El modo de defender En este juego No era tan manual Era O voy a dejar Que la computadora Me haga autobloqueos Todo el tiempo Encerrando a todo Mi equipo atrás O voy a dejar Que la defensa Que la computadora Me defienda Presionando todo el tiempo Con presión constante Ok Entonces El modo de defender Para mi Horrible Yo ensayé el beta Me parece Diez mil veces mejor Y cuando me ponían presión No era tan Exhaustiva Como es en este Pero falta ver Si esa versión Del beta sale Para mi el beta Fue fenomenal Pero yo vi Algunas personas Quejándose Yo también tengo Un review del beta Si quieren ver eso Vayan allá A mi el beta Me gustó Personalmente Y en la review Les digo el porqué Cuarta cosa Que no me gustaba Y que también Cuando dije En el beta Siento que lo mejoraron mucho Son los rebotes En este juego O sea En FIFA 22 Y en FIFA 21 Habían rebotes Pero como en este juego Dios santo En este juego Los rebotes Eran Infinitos Hay veces parecía Que uno Rebotaba Y rebotaba Y rebotaba Y rebotaba Hasta que el rival No me tira gol No paría de rebotar No paraba de rebotar Parecía que uno Estuviera jugando Con un balón de voleibol Ok Que de nuevo Jugando el beta Siento que mejoraron Mucho eso Siguen habiendo rebotes No digo que no Pero en el beta Eran mucho menos Que en este O sea En este Este los rebotes Era una cosa absurda Ojalá Que la versión del beta Sea la versión que sale De nuevo Yo escogí Yo vi algunas personas Quedándose en el juego Pero no muchos Y por ejemplo En el año pasado Cuando salían quejas del beta Eso en twitter Era lleno de glitches Del beta Este año no tanto Eso es una buena señal Y lo último Que no me gustó Que ojalá He escuchado rumores De que esto lo van a arreglar Pero no sabemos Si si o no Todavía hasta que sale Al juego oficial Es las ratas Las ratas Que se salen De un partido Y no le dan a uno La victoria Ok Muchas veces Era el minuto 120 Penal Y el man se salía ¿Me entienden? O sea Uno iba empatado 3 a 3 minutos 120 Penal Y la persona se salía La persona le daban la derrota Pero a uno No le daban la victoria Eso era ser Completamente rata Como decir Yo sé que voy a perder Pero no te quiero dar la victoria ¿Si me entienden? O sea No sé que voy a perder Pero sé que hay una posibilidad Muy grande que voy a perder Pero igual no te voy a dar la victoria A ti ¿Si me entienden? O sea No era como Como que si me salgo No pierdo Y ninguno de los dos perdió No Yo literalmente Sabía que iba a perder O que tenía una gran probabilidad De perder Entonces prefiero perder Pero no darte la victoria Eso para mí era lo más rata que había Supuestamente arreglaron eso Que si alguien se sale Te dan la victoria Aunque creo que nomás es para FUT Champions Y no es para Rivals Porque pues ustedes saben que Rivals es la forma competitiva Y como les digo Los pro players tratan siempre De buscar La trampa más grande posible Y eso es algo que podrían explotar ellos Lo digo porque ya se han visto casos Así Donde se snipean ellos Para darse victoria Esto ya se ha visto antes ¿No? Entonces es algo que Esta es la razón por la que EASPORT quitó eso En principio ¿No? De que alguien fuera Y regalara victorias Entonces Supuestamente lo arreglaron Pero solamente Para FUT Champions Eso es lo que he escuchado Para Rivals no Entonces Todavía te lo pueden hacer en Rivals Pero bueno Esas son las 5 cosas Que menos me gustaron Me gustaría escuchar de ustedes ¿Cuáles son las cosas Que menos les gustaron a ustedes? Los leo en los comentarios Se les quiere Se les ama Ya quiero que salga el nuevo juego Para empezar a hacer contenido Todos los días Chao PescaDation